Muy buenas a todos chavales, aquí es RetoToon5 y bueno chicos estamos en un nuevo vídeo y en el caso de hoy estamos en el episodio 13 de la serie de mods si no me equivoco y bueno pues en el episodio anterior estamos en una mina y conseguimos bastantes materiales y bueno pues como veis en los cofres que os voy a enseñar ahora pues aquí están todos los materiales procesados y bueno un mogollón de restos ni de la pigazli, también tenemos muchísimo hierro y bueno pues estoy enseñando lo que tenemos para que veáis y la verdad es que bastantes cosillas, ya estamos totalmente equipados y bueno ya podríamos, pues si nos, creo que la espada está hecha pedazos a ver si tengo por aquí alguna otra esta hace pupita vale pues nos la vamos a poner y bueno pues en el episodio de hoy lo que, ah bueno 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 que casi se me olvida otra vez quiero mandar un saludito a Sevita Ignacio porque el vídeo anterior pues no pude saludarlo porque se me olvidó y bueno pues aquí tienes tu saludito crack y bueno pues ahora vamos a conseguir nuestro hacha porque como bien dije en el episodio anterior quería destrozar esta casa totalmente y ver si nos hacemos otra pues por aquí o por allí no estoy muy seguro ¿vale? pero esto quiero quitarlo de en medio porque la verdad es que queda bastante feo así que vamos a coger las patatas las patatas, eh, 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 se me ha quedado pillado esto tío tranquilité, tranquilité replantamos más patatuelas más patatuelas y esto por aquí, perfecto aquí hay más patatuelas vale, 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 vale pues ok, aquí tenemos trigo que lo voy a cambiar por patatas porque el trigo sinceramente no me interesa nada esto y ya está ¿no? sí vale tendré que quitar esto también pues perdonad que os moleste esto o lo que sea pero hay que hacerlo porque necesitamos los materiales a ver, voy a bajar un momento el volumen porque creo que, sí normalmente lo juego aquí y hoy lo tenía un poco subido vale rompemos estos estos, ¿cómo se llama? estos caña de azúcar y vamos a a construir bueno, a destrozar la casa porque porque yo creo que es que no sé dónde hacer la la nueva sinceramente porque podría tener esta aquí y cuando ya construyamos la nueva destrozar esta ¿sabéis lo que digo? o sea, dejar esta hasta que tengamos otra mejor y no sé por qué me qué me está pasando en el Minecraft hoy sinceramente tendría algo abierto no sé, no sé vale pues no sé dónde construir la casa la verdad a ver, a ver déjame un momento que piense chicos porque me estoy me estoy haciendo un lío en la cabeza podríamos aplanar esta zona o esta incluso y hacernos una pedazo de casa que te cagas esto lo tendría que tapar esa raya pero bueno vale a ver, estoy pensando porque quizás a lo mejor una casa aquí ¿sabéis lo que digo? una casa aquí o sea aquí y que y que y que tenga un mirador en un lado hacia 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 aquí hacia el mar otro otro mirador hacia esa montaña con el sol la luna y todas las cosas bonitas y y que se entre que haya un puente que conecte vale, vale, vale creo que ya sé dónde voy a hacer la casa chavales creo que la voy a hacer aquí así que vamos a tener que aplanar todo esto y bueno pues no sé si hacerlo grabando porque os o sea me vais a inflar a dislikes pero bueno hay que hacerlo la verdad chicos es una serie y y hay que hacerlo es que no hay otra o sea si no que que dejo o sea grabo que grabo nada más que combate y ya está hay que grabar este tipo de cosas también digo yo a ver vamos a romper más siento que se ha pesado pero que hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo se está haciendo de noche así que me voy a meter en casa vaya que me curtan el lomo ni no ni ni no ni no aunque necesitaría bueno tenemos hilo voy a hacer la 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 mochila voy a hacer la mochila vale 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 vamos a ver si podemos hacer la mochila o por lo menos avanzar en materiales a ver a ver a ver cerramos y ahora que es de noche pues aprovechamos la noche y tenemos aquí los materiales vale vamos a dejar esto la cuerda no esto por aquí tiki 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 las semillas por las semillas bueno sería aquí en todo caso los bloques por aquí la verdad que esté así pero es que las cosas como son hay que tener los materiales bien recogiditos y bien ordenados lo que estaba haciendo si esto era ostras tu como era así creo una cosa así si creo que era así chavales y luego teníamos que poner hilo aquí vale pues no al revés sería esto por aquí tiene que ser así entonces si bien 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 cuánto tenemos 6 666 no tenemos más hilo con 6 no es suficiente no es suficiente vale pues necesitamos más hilo luego esto se mete aquí si no me equivoco y nos crea un material y con ese material podemos hacer la mochila y pues ya casi podemos hacerla o sea que nos falta muy poquita cuerda vamos a dormir a ver y vamos a a construir bueno a destrozar esa esa montañita ay escucho un esqueleto donde está ese esqueleto bueno aquí a mi vera in the night to day to day to day to day to day hola Pegasoo Pegasoo como estamos a ver Pegasoo que tal estás cuéntame tu vida hola hola que tal no habla no habla está tímido hoy a ver esto por aquí por aquí y perfecto vamos a replantar tío porque me va tan mal hoy el minecraft es que no lo sé ay dios miro ok vale mía tengo unas ganas de romper esto tío es horroroso dejamos esto dejamos esto y vemos como es cuero cuero curtido y con esto se hace la mochila ¿verdad? no me jodas ahí está y con esto se hace una mochila grande y no tenemos vale vale es que nos falta más ok salimos ay que no puedo madre mía y vamos a terminar de romper no tengo comida y me llevo el cuero o sea es que soy tonto un empanamiento mental tío que no puedo con él a ver nos llevamos esto esto lo dejamos bien ok y venimos por aquí tiquiti y ok vamos a comer y vamos a terminar de aunque sea aplanar un poquito más quizás quizás hasta pues vamos a dejarlo hasta 1, 2, 3 yo creo que hasta aquí incluso hasta aquí hasta aquí yo creo que hasta aquí esta va a ser la altura y si no es esta pues uno menos si va a ser uno menos para poder poner el suelo y yo creo que esta va a ser la altura o sea vamos a hacernos aquí una pequeña casa una pequeña casa y poco a poco pues la iremos haciendo más grande pero yo estoy cansado ya de esta cosa fea y horrorosa que madre mía desesperante a ver quitamos todo esto por aquí vamos ostras tú ostras y se me rompe venga venga pues nos hacemos otra pala madre mía o sea siento que sea aburrido de verdad chicos es lo que hay o sea a lo mejor no hay algún corte pero es que no sé es que es lo que hay o sea os jodéis tío es broma a ver uy perdón una palita por aquí una palita y me estampo la puerta en las narices a ver ok a que altura habíamos dicho vale vale lo seguimos rompiendo venga pim pam pim pam ay madre mía madre mía madre mía no mía tenía que comentar algo y se me ha se me ha pillado la pinza tío que tenía que decir yo sos tú que se me ha olvidado bueno da igual no sería muy importante en fin vale seguimos podéis hacer una cosa si queréis podéis en los comentarios me podéis dejar como queréis que sea la casa porque este episodio va a ser un poco corto y va a ser básicamente pues romper esto y ya está vale pero me podéis dejar en los comentarios sugerencias o cosas para saber como hacer la casa que cuantas habitaciones queréis que tenga cuantas plantas no sé de que altura me lo comentáis me lo dejáis en los comentarios si queréis también pues me dejáis vuestras fotos de vuestras casas o lo que sea para bueno pues para hacer algo y también me gustaría hacer algún eh esto una cueva vaya sitio para hacer una casa tío y también me podéis comentar eh que estaba diciendo tío ostras tú se me pila la pinza ah sí que que quería que quiero hacer como se llama esculturas ¿no? o estatuas o como se llame pues con lana con piedra y ahí hacer estatuas pues como es un una especie de o sea un como se llama tío que es una zona muy amplia ¿no? pues entonces pues por ejemplo ahí poner una torre con un muñeco y un creeper y cosas varias o sea hacer cosas chulas y cosas que nunca he hecho y por ejemplo pues eso nunca he hecho esculturas en minecraft con rollo con lana o creeper y cosas así o sea que pues me gustaría así que si queréis que haga algo en especial pues dejadme en los comentarios y veré a ver si si soy capaz de hacerlo porque seguramente uff me va a costar me va a costar pero no lo sé me apetece hacer cosas nuevas y y eso así que vamos 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 venga 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 voy a planar hasta por aquí y yo creo que que ya está que yo creo que va a ser suficiente eh como digo va a ser un episodio muy corto no sé si haré cortes la verdad os jodéis viendo como como doy con la pala al suelo y ya está eh bien pues se ha roto la pala y ahora no tengo ganas de 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 hacerme otra o sea que no tengo pala tío no tengo pala bueno son cuatro bloques no pasa nada luego los sustituimos y ya está a ver ahora tenemos porque no me deja poner ah ostras tú eres tonto tío estoy dándole con el madre mía dios que retraso ok vale pues la la casa quiero que sea como esto no quiero que sea tú 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 y luego que tenga pues la entrada pues más o menos pues por aquí no sé que dé a los cultivos aquí quiero hacer como una especie de puerto y pues no tenemos barcos pero podemos poner barquitos normales de esto de Minecraft y ponemos ahí una serie de botes pues para explorar hacia allí que como veis pues tenemos bastantes cosillas un par de marcadores que puede que haya algo interesante y pues me gustaría hacer un puerto aquí la entrada a la casa hay un mirador que nos enseñe todo el mar aquí pues otra especie de mirador que nos enseñe la montañita y pues pondremos algo pondremos algo una cara de enderman un creeper o algo aquí no sé una torre o algo también y también desde arriba pues haremos a lo mejor un puente y allí haremos como una especie de habitación tejado una especie de pequeña cabaña y bueno todo lo tengo en mi cabeza luego esto se me olvidará pero bueno por lo menos tengo la idea ahora mismo en la cabeza y fuera de cámara supongo que iré aplanando todo esto pero bueno quería ir comentando mis ideas y quería que vieseis lo que tengo pensado y que me dejéis vuestras sugerencias en los comentarios y poco más la verdad tengo que aplanar esto tengo que hacer esto más grande una especie de base así luego aquí pues haré como una especie de escaleras o sea esto irá degradándose esto por aquí esto por aquí una especie así yo creo que sí puede quedar bien y esto por aquí esto lo quitamos y yo creo que así quedaría algo bien ¿no? si acaso luego lo ampliaré más o no sé no sé pero bueno más o menos quiero esto un mirador para allá una cosa por allí y poco más y bueno pues la verdad es que es un episodio corto no sé si terminarlo ya sinceramente porque solo he aplanado pero básicamente lo que quería hacer era explicar lo que voy a hacer fuera de cámaras voy a aplanar todo haré una especie de contorno de como va a ser la casa y luego ya pues haré otro episodio pues construyendo y haciendo la casa ¿vale? también me pediría que me dijeses los materiales de la casa ¿vale? yo en un principio lo que quiero hacer es de piedra porque si lo hago de madera pues se me puede quemar ¿vale? pero como tampoco hay enemigos que quemen pues lo mismo lo hago de madera no lo sé o sea dejadmelo en los comentarios aunque al final voy a hacer lo que me dé la gana pero bueno podéis dejadmelo en los comentarios y ya está aquí hay una especie de cuevecita que tengo que tapar que de hecho voy a tapar ya porque no sé qué pinta y ya está pues aquí creo que voy a dejar el vídeo o sea no, no, no no tengo nada más que hacer si eso iré destruyendo esta casa o iré poniendo más bloques y bueno pues ya no sé la verdad conforme vaya viendo y madre mía cuánto hierro conseguimos en el episodio anterior lo que creo que sí que voy a hacer es un momento es recoger esto otra vez y hacer es que porque quiero hacer otro cultivo aquí y hacer pues uno de patata y otro de trigo ¿no? para no tenerlo ahí mezclado todo y luego que pues poner una especie de contorno de algún tipo de piedra para que quede más bonito pero bueno eso ya lo haremos en otro episodio y aquí voy a dejar este sé que no he sido nada interesante ni nada importante pero básicamente como digo para explicar lo que voy a hacer fuera de cámaras ¿vale? porque es lo que toca y no quería hacerlo ahora fuera de cámaras y que en el próximo episodio pues veáis aquí todo esto aplanado y con un contorno de una casa y cosas varias así que bueno madre mía tengo la boca seca no he bebido agua en fin un episodio bastante sosete espero que no lo infléis a dislikes pero era lo que había ahora me toca a mí trabajar fuera de cámaras la verdad es que no tengo ningunas ganas pero bueno es lo que hay aquí podríamos hacer como una especie de vale vale ya pensaré yo algo en fin creo que voy a dejarlo aquí señores y señoras y señoritos y señoritas un episodio bastante sosete pero es lo que hay ahí tenemos un árbol que tendré que talar y poco más estoy pensando cómo puede ser la casa y nada pues espero que os haya gustado aunque no aunque no ha sido el mejor episodio pero bueno es lo que había que hacer era lo que quería hacer como ya he dicho y poco más voy a dormir y no puedo dormir porque dice que es de día pero yo veo aquí y es de noche o sea bueno allí es de día bueno hay estrellas se ven un poco las estrellas vale ahora vale corre a dormir y bueno pues nada más no quiero alargar el vídeo tontamente para enseñar como me hago una pala y me voy a a aplanar todo pues prefiero no hacer nada os he comentado lo que quiero hacer fuera de cámaras así que bueno pues me decís me dejáis en los comentarios Me dejáis vuestras opiniones Y ya yo pues veré que hago Al final con la casa Y voy a hacerme palitro que es 1, 2, esto por aquí Ok, vale, vale, vale Y bueno pues ahora me toca a mi Trabajar, madre mía, no tengo ganas de hacerla La casita Pero bueno es lo que hay, estoy cansado ya de vivir En esta zona, dejamos todos los materiales Y pues nada Aquí me dejaré el episodio de hoy, espero que os haya gustado Si es así, dadle a me gusta Suscríbete al canal si no lo estás Y nos vemos en la próxima, un abrazo, un saludo Y adiós, madre mía, madre mía Como mareo, como mareo Vale, adiós